Presiona suscribirse, aquí puedes observar en la imagen, ahí ya está suscrito, luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal. El día de hoy estamos ya ubicados por acá en la cancha de Santa Catarina, en estos momentos vamos a presenciar las imágenes de estos dos equipos. Niño, de aquí son los dos, bueno mis amigos, aquí tenemos a estos dos equipos, me están comentando que los dos son de aquí de Santa Catarina, vamos a pasar la imagen por acá, está difícil para narrar, debido a que, imagínense los dos equipos son de acá, entonces, ¿cómo es la cuestión ahí? Sí, es la primera, la segunda, ¿cómo está la cosa ahí? La primera, la segunda, la segunda. ¿Pero cuáles son los de la segunda? Los blancos, los blancos. No hombre, pónase claro, porque uno dice el blanco y el otro, el otro. Los rojos, los rojos. Ah, los rojos. Los rojos. ¿Los rojos son los de la primera? Sí. Sí. ¿Y los blancos? La segunda. Va, pues. ¿Por qué han jugado dos veces? No, pero no, ¿verdad? Segunda por, es que decimos, segunda por más ruina. Vaya, vaya, los blancos. Bueno, nada que, bueno, estos chiquis me confundieron más, más bien. Entonces, vamos a acercar la imagen por acá, a donde están, pues, jugando estos dos equipos. Saludos para ustedes, mi amigo que ve esta grabación. Estamos ubicados en este punto de Santa Catarina, por acá las imágenes. Y los de rojo, pues, son de acá de Santa Catarina, lo mismo que los de blanco. Así es que, son dos equipos nativos de acá de Santa Catarina. Saludos para todas las personas que ven nuestras grabaciones. Personas de Santa Catarina que se encuentran por acá en Estados Unidos. Saludos para ustedes de parte de Ediciones Mendoza. Suscríbanse al canal para que puedan ver las grabaciones que se hacen por acá en la zona. Presione suscribirse. Aquí en la parte de más abajo de este video, ahí dice suscribirse en letras rojas. Ahí es donde usted debe presionar. Aparte de eso, active la campanita para que pueda ver los videos. Y estar, pues, siempre informado de cuando subamos un nuevo video al canal. Entonces, eso es lo importante, mis amigos. Si usted se suscribe y activa la campanita, le va a caer un mensaje. Cuando yo suba un nuevo video al canal, a usted le va a caer un mensaje. Donde le vamos a dar el nombre del video que se ha subido, ¿verdad? Al canal. Entonces, usted, mi amigo, tiene que suscribirse. Así como usted lo escucha. Tiene que suscribirse para poder ver los videos que se hacen por acá en la zona. Así que ahí estamos. Somos Ediciones Mendoza. Desde este punto, ubicados el día de hoy aquí en Santa Catarina, Camasca. Saludos para los amigos. Bueno, voy a hacer unos saludos porque hay algunas personas. ¿José, tenés algunos saludos vos también? Bueno, yo voy a hacer unos saludos en estos momentos. Personas que me han pedido que les salude cuando hagamos grabaciones. Bueno, saludos para Manuel Castro. Asimismo, saludos también para Delfia, hasta San Isidro. Ahí les saludamos a Delfia. También saludos para José Aguilar, que es un suscriptor. Saludos también para Etelvina O'Neal. Este saludo va hasta Estados Unidos también. Así que saludos ahí para usted, Etelvina. Saludos también para Juan Ángel. Él está también ahí en Estados Unidos. Les saludamos desde Santa Catarina. Asimismo, también saludos para Henry Maldonado. Saludos para usted, mi amigo. Gracias por ver nuestras grabaciones. También saludos para Elvin Lainez. Saluditos ahí para usted, mi amigo Elvin Lainez. Hasta Estados Unidos. Saludos también para José Teodoro. Para Yolani Herrera. Saludos también para Luis Santos. Saludos cordiales, mi amigo, para Luis Santos Zedillo. Asimismo, también saludamos a... Vamos a ver a quién más. A José Luis Orellana. Saluditos para usted, mi amigo. Para José Luis Orellana. También saludos para Denny Joel Portillo. Ahí para todos estos amigos, pues les saludamos el día de hoy. Saludos asimismo también para... Tengo más saludos para Gonzalo Amaya. Saluditos ahí para usted, mi amigo Gonzalo Amaya. Saludos también para... Kenny. Kenny, hasta La Esperanza de Intibucá. Pues ahí saludos para usted, mi amigo. Ahí otro suscriptor más de La Esperanza de Intibucá. Saludos para usted, Kenny. Tenemos también saludos para... ¿Para quién más? Para Peter Zamora. Otro suscriptor. Saluditos ahí para usted, Peter. Saludos para Martita de España también. Asimismo, saludos para Marco Zamaya. Para Sofi Hernández. Saludos para Edwin también. Para Creselia Orellana. Saludos cordiales para Armando Núñez. Asimismo, también saludamos a Ricardo Espinosa. Saludos también para José Mártir. Y María Dolores. Bueno, gran cantidad de suscriptores. Nicolás Zamaya, saludos. También tenemos a José por acá que va a hacer algunos saludos. ¿A quiénes vas a saludar? Bueno, quiero saludar pues hasta Tegucigalpa, la capital ahí de la República. A Alba y a Sandra que siempre están pendientes ahí de las grabaciones. Hasta Estados Unidos a Joca Díaz ahí que siempre ve pues estas grabaciones también. Ahí dice él de que siempre lo saludemos pues. Ahí lo estamos saludando. Y a Jessy hasta allá en España pues. Que también mira los videos que se graban acá pues. En todo lo que es la zona fronteriza y parte de El Salvador. Bueno, ahí tenemos los saludos por parte de José. Así es que ha finalizado la primera parte por acá de estos dos equipos de Santa Catarina. Vamos a acercar la imagen por acá a los amigos que están ya descansando. Aquí pues para que usted los pueda observar. Ahí tenemos las imágenes. Silvia. ¿Conocen a esas chicas ustedes? Bueno, vamos a acercar la imagen y ustedes dan los nombres de ellas. Que las saluden ahí. Vaya, vamos a ver. Bueno chiquis, aquí tenemos a estos chiquis que nos van a dar unos saludos. ¿Cómo se llaman estas dos chicas que están aquí? Ajá. Pero no me muevan porque muevo la imagen. Vamos a ver. Xiomara. ¿La de rojo? Y gata. ¿Esta de rojo cómo se llama? Lilian. Lilian. ¿Y esta otra? Lilian. ¿Y la otra? Xiomara. Xiomara y Lilian. Bueno, estos chiquis me dejaron más en la luna porque al final ni ellos saben, creo yo, como se llaman. Entonces, bueno, entonces mis amigos continuamos desde acá de Santa Catarina, lugar en el cual estamos ubicados. Por acá las imágenes. Bueno, dicen unos queremos ver quiénes son esos chiquis que están ahí. Entonces aquí los tenemos. Aquí están. Este está agarrando. Aquí está José también. Así que saludos aquí para estos chiquis. Y aquí los tenemos a todos. Y van a dar los nombres ustedes. No. ¿Cómo se llaman? Sí. Digan, hombre, ¿cómo se llaman? La princesa. Uy, ¿quién se llama princesa? No, pero no jodas. ¿Quién es la princesa? Es que acá hay una colima. Aquí el pajarraco. Bueno, aquí está la princesa. Aquí los tenemos. Bueno, así que mis amigos, saluditos ahí para ustedes que ven nuestras grabaciones. Somos Ediciones Mendoza. Ya que estamos en toda la zona con grabaciones. Continuamos en un momento. Bueno, el día de hoy, mis amigos, ubicados por acá en un nuevo punto. En estos momentos estamos por acá en un lugar que está bien verde. Todo esto por acá. Aquí hay bastante huerta. Y esto nos está sirviendo de sombra. Aquí pueden ver. Aquí las tenemos. Tenemos un chiqui por acá también que pues está dándonos algunos nombres de algunas personas. Pero el problema es que este ni él se lo sabe. Bueno, entonces. ¿Y vos sos de aquí nativo? Sí. ¿Sos de aquí de Santa Catarina o de vos? De Santa Catarina. De aquí. Sí. Ajá. Y contame, ¿cómo te llamas? Francisco Javier González Gómez. Francisco Javier. ¿Y este otro? Vení para acá. Allá tenemos otro. Allá fue la carrera. Allá fue. ¿Y cuál es el otro? Aquí tenemos otro que se llama Eric Noel. ¿Dónde está este jodido? ¿Qué tal? No, pero Eric, veníte. ¿Qué viene Danilo? Bueno, tenemos a Danilo por acá. Así que saludos, mis amigos. Somos Ediciones Mendoza. El día de hoy grabando por acá en la zona. Por acá con estos chiquis que nos están acompañando. Así que es un placer grabar para ustedes. ¿Ah, la C? Esto es la C. Saludos. Continuamos con más. Gracias. Bueno, mis amigos, vamos a continuar con las imágenes de este gran encuentro deportivo entre dos equipos de acá de la zona. Me están comentando. En estos instantes aquí pues está como un poco difícil que narrar ya que los dos equipos son de la zona. Pero bueno, ahí los de rojo de Santa Catarina al igual que los de blanco. Entonces, saludamos a toda la gente que de una u otra forma ven nuestras grabaciones. Cordiales saludos ahí para usted que siempre pues está pendiente. Suscríbase al canal. Tiene que suscribirse. Y mandamos a un niño a traer paletas, pero este las trae en una paila más bien. En una paila. En una paila las trae. Ahí lo tenemos. Bueno, continuamos con las imágenes del partido. Saludos ahí para usted que ve nuestras grabaciones. Les saludamos el día de hoy desde Santa Catarina, lugar en el cual estamos ubicados. Bueno, gran encuentro deportivo y por ahí el disparo y pasa bastante cerca de la portería que defiende el amigo de este mismo lugar. Continuamos en un momento. Bueno, en estos momentos continuamos esta grabación. Vamos a mencionar que estamos ubicados siempre por acá en Santa Catarina. Estas son las imágenes que les sigo llevando a ustedes, mi amigo, que ve estas grabaciones. Saluditos a toda la gente. No, no me apoya el chico. No, no me apoya. Bueno, vamos a continuar entonces mencionándole que aquí estamos pues grabando dos equipos de Santa Catarina. Los dos equipos son de acá de la zona. Entonces vamos a... Vamos a continuar. En esta segunda parte. Saludos para usted, mi amigo, que ve esta grabación, especialmente para Dennis. Pues él es el dueño de la grabación. Gracias a Dennis, todas las personas pues están viendo esta grabación porque él contrató los servicios de Ediciones Mendoza. Bueno, continuamos entonces grabando. También estaremos ahí durante la noche llevándole la gran misa para que usted la pueda observar. Así es que mientras tanto pues acá sigo llevándole las imágenes desde la cancha. En Santa Catocha. Gracias. Así, te quiero, te quiero. Bueno, también vamos a acercar la imagen por allá. Muchas personas que el día de hoy pues han venido a acompañarnos. Gracias. Por acá en esta gran trayectoria. Gracias. Bueno, continuamos en estas imágenes. Vamos a seguir entonces grabando por acá en esta gran segunda parte. ¿Qué dice que estoy grabando? Bueno, continuamos con las imágenes del partido. El número 5, este le dicen Colima. Por aquí hizo el pase, pero... Bueno, y nos vamos a un lateral. El número 5 se prepara para hacer el rebote por acá, siempre por parte de Santa Catarina. Aquí puede haber una oportunidad. El centro, la posibilidad, por allá la defensa trata de sacar el esférico, la delantera. Trata de echar ese gol al disparo y el defensa que remate el balón. Y nos vamos a un tiro de esquina. Bueno, por acá nos vamos a un tiro de esquina. En esta gran segunda parte, dos equipos de la zona en esta gran rifa que se hizo. Y por acá nuevamente el balón. El disparo y el arquero que puñatea el esférico. Y nuevamente nos vamos a otro tiro de esquina. Les comento, mis amigos, que estamos en toda la zona con grabaciones. 504, 98, 34, 98, 26. También pedimos a los amigos que se suscriban al canal. Pueden suscribirse al canal, ahí estamos siempre como Ediciones Mendoza. Suscríbase, active la campanita para que te lleguen los mensajes de cuando subamos un nuevo video al canal. Levantame esta. Bueno, continuamos por acá. Se viene la posibilidad del disparo y el arquero que se queda con el balón. Ahí está, el balón es enviado al centro de la cancha. El número 10 que maneja el esférico. El árbitro que pita una posición adelantada. Y claro, eso pasa cuando juegan al límite. Fuera de juego lo encontraron adelantado. El disparo y el balón que se va por afuera de la portería. Y nada que hacer. El árbitro pues pita un saque de arco en estos momentos. Aquí puede haber una posibilidad. Buena zona para encontrarse de nuevo con la olla. El disparo y el balón que se va por afuera. Y nos vamos nuevamente a un saque de arco. Aquí el amigo que hace el saque de arco. Ahí la posibilidad de un nuevo gol que se viene. Y otra vez el disparo. Y nada que hacer. Por allá la defensa saque el esférico. El disparo y gol. Aquí los amigos de rojo han anotado. Por acá viene el anotador del gol. Gol. Los de K.L. El número dos anotó el gol. Y pues como les mencioné anteriormente. Los dos equipos son de acá de Santa Catarina. Así es que usted mi amigo que es de aquí de Santa Catarina. Ahí puede ver el partido. Y saque cuenta usted mismo. ¿Verdad? El disparo y este que le pega de una forma tan violenta. Y el esférico se va por encima de la portería. Y lo vamos a un saque de arco. Saluditos a toda la gente que ve nuestras grabaciones. Somos Ediciones Mendoza en toda la zona fronteriza. Con grabaciones 504-98-34-9826. Número telefónico al cual te puedes comunicar. Ahí estamos siempre en la orden en la red social. Puedes escribirnos mediante YouTube. Comenta el video diciéndonos que quieres una grabación. Y pues si es cierto que la necesita. ¿Verdad? Y entonces ahí te escribiremos para darte el número. Aparte de eso también. Ahí apunta mi número. 504-98-34-9826. Número telefónico para contratos. ¡Verdad! ¡Verdad! Una jugada bastante peligrosa Pero el árbitro no dice nada El arquero que saque el balón El número 5 gambetea Se lleva al primero el disparo Y le han tirado un peluche al arquero Fácilmente atrapó ese balón Y nada que hacer La música que pone aquí Y nuevamente nos vamos a un lateral La posibilidad de cabeza Una nueva oportunidad El disparo y la defensa que remate el balón Otra vez por la banda izquierda Trata de centrarla La defensa no se lo permite Y nos vamos a un tiro de esquina Lo que habrán preparado en este tiro de esquina Bueno, un rebote Entonces el árbitro no se pone claro Cómo es la cosa De cabeza el disparo Y este que le pega espantoso El balón hay que llevarlo al psicólogo Después de esto Rápidamente juega el esférico Por la banda izquierda El número 9 hace el pase Corto al número 5 Trata de gambetear Pero no le sale nada Otra vez recuperamos el balón El número 3 Manda para allá Al número 8 Que toca rápidamente al 18 Pero este la deja salir Una posibilidad de una jugada Bastante peligrosa Y el árbitro no dice nada ¡Gracias! Y nuevamente nos vamos a un lateral Bueno, es que el árbitro no se pone claro Cómo es que es la cosa Los rojos van para allá Bueno Qué descubrimiento aquí es este chico Los rojos van para allá Y los otros para acá Bueno, continuamos en esta gran Segunda parte De este gran encuentro Entre Santa Catarina Contra Santa Catarina Los dos son de acá Exactamente Vamos a seguir con las imágenes del partido Y por allá la posibilidad de los rojos La defensa recupera Y nuevamente Ahí los blancos Que pues dejan perder Esa jugada bastante buena Y por acá el número 12 Que este es El que toca el bajo También del equipo De música Del conjunto que hay por acá Bueno Vamos a continuar entonces Ya por acá en estos momentos Como le menciono Saludando siempre a la gente Que está pendiente De nuestras grabaciones Le comento que usted Se tiene que suscribir Suscríbase al canal Aquí en la parte de abajo Dice suscribirse Entonces hágalo Mediante esa opción Bueno Acercamos la imagen Por acá Un rebote bastante fuerte Por acá Nuevamente Recuperan los blancos Ahí tenemos El esférico Es manejado otra vez Por los rojos Los dos equipos Son de Santa Catarina Manejamos el balón En esta segunda parte Ahí está el balón En el centro de la cancha Ole Que bien que se la hizo Aquí está El balón Va y viene Un pase bastante filtrado La posibilidad del 16 Que le pega Espantoso Y la defensa Que remate el balón El número 5 Maneja el esférico Se lleva el primero Por acá Gambetea El segundo Es una pared Que le han hecho El centro Y le ha pegado Para afuera Y nuevamente Nos vamos a un tiro De puerta Bueno Esto es lo que se ve Por acá En esta hora de la tarde Vamos a acercar La imagen por acá Donde está la barra Poca barra Ha venido aquí al campo Y es que les cuento Que aquí está bastante Pero bastante caluroso Ya que estamos En tiempos de verano Sinceramente Aquí está Pero bastante caliente Y pues aquí acercamos La imagen A estas chicas Que el día de hoy Pues se hacen presentes Continuamos con más